Definitivamente, miren, Colombia Moda me tiene deslumbrada con cada accesorio y cada prenda. Estoy en la mansión secreta precisamente con Tatiana Bedoya, su diseñadora, pero hágame el favor, miren este bolso, o sea, su textura, su tejido. Tatiana, por favor, cuénteme cómo hace esto. Bueno, te cuento. Bienvenidos a todos a la mansión secreta. Gracias al programa de Inexmoda y el Banco de Bogotá, estamos aquí en el stand en la feria. Todos los productos que están viendo son bordados a mano por artesanas aquí en Medellín. Les puedo mostrar acá todo. Esta es nuestra línea de prendas que sale ahorita en agosto y todo es absolutamente bordado a mano. Bueno, yo también veo aretas. Contemos, ¿qué traemos? Traemos bolsos, accesorios, ¿qué más traemos? Ok, te cuento. Tenemos mochilas, tenemos cinturones, aretes que son súper, hiper, mega livianos y estas son las prendas que hacen parte del abrebocas de la colección que sale ahorita en agosto. Bueno, Tatiana, ¿cómo ha sido todo ese proceso con las tejedoras, con las mujeres que ponen todo ese arte en cada pieza? Ok, ha sido un proceso maravilloso. Además de fascinante, muy transformador, ¿cierto? Porque el bordar es un acto meditativo, entonces ha logrado en cada uno de los artesanos una transformación increíble. Tatiana, como diseñadora, ¿cuál es el mensaje a todas las personas que nos están viendo para que vengan? Se enamoren precisamente de lo que tienes en la mansión, pero también de Colombia Moda, porque cada rincón trae su magia. Sí, total. Son todos absolutamente bienvenidos. Yo creo que cada marca tiene un universo increíble para descubrir y que más que eso, es puro talento colombiano, directo para el mundo, entonces bienvenidos todos. Bueno, así es. Tatiana, muchísimas gracias. Los invito. Pabellón Azul, al fondo, a la izquierda. Van a ver diferentes emprendedores de Cambiando la Moda, mujeres protagonistas. Y bueno, con estas imágenes tan preciosas de la mansión, yo me despido. Sigan ustedes con mucho más de Colombia Moda 2023.